¿Eh? Se ha caído. Mira, esto ya parece el portal, ¿eh? ¿Estás jugado? Pues... Si... No en plan pro, pero sí. Espera, que... Espera, que subo la otra. Espera, espera. Vale. Ahí no se puede subir, más de ahí. Claro, claro, la clave es... Que tengas mucho recorrido. Para que caigas mucho y saltes mucho. Dale caña. Has explotado. Espera, espera. Voy a llevar a lo más alto a... A Cher. Estoy, estoy. Voy. Pero claro, ahora hay que coger las cosas. Mira, mira, mira. Una. Quita, quita, quita. Te la has cargado. Te la has cargado. Has cargado la cadena del... El Amadeus ha cargado su propia cadena. Allí arriba sigue quedando experiencia, ¿eh? Bueno, vamos a ver el santo infinito. Claro, claro. Chicos, me he quedado en el... En el... En el continuo espacio-tiempo, ¿eh? Sí, claro. Me había quedado ahí, tío. Yo creo que este ha ido al McDonald's, ¿eh? Confirmamos. No. Chicos. Madre mía. El play que acabo de hacer. Está grabado, está grabado. Sí, está grabado, está grabado. Madre mía, y el que voy a hacer ahora... Hostia. Poddeus. 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 Poddeus, socorro. Voy, voy, voy. Estoy... Liado... Tridimensionalmente. Pero no me pongas... ¿Qué? Nos ha subido. Por ahí sí que queda tu experiencia, ¿eh? Sí, me está dando este. Te salva la vida, ¿eh, Dani? Te salva la vida, ¿eh, Dani? Está grabado, está grabado. ¡Ah! 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 Que va, que va, que ha abargado! ¡Waah! ¡Cómo hay combo! Madre mía, que combo Yo lo congedo, y él le macea. Madre mía, sí, 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 se ha ido calentito. ¿Con una caja o algo? Yo soy tu... ¿Qué manía tienes, Achan, Achan? ¡Achan, Achan, Achan, Achan! ¡Achan! Eh, juego inspiratorio, flipas. Hay que pasar, hay que pasar rápido. Mira, mira, ahora sí que puedes parar luego en el judo. O no. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Cada uno se busca su camino. Mira, mira, mira. Como así que me muero. Vale, yo destrozó el camino. No, no me muero, no me muero. Tenía razón. Pues lo haría mal. Soy resistente al juego. Simple mortales. Hostia, Montio Jesús te mataba a pensar que eras un orco. ¡Oye, oye, oye! ¡Zasca! Te perfecto así de... de buenas. ¡Astie! Tranquilo, que lo ponga bien. Ahí. ¿Has visto? Lo que me monta. Transformista está ahí. Pues a ver. Eh... ¿Dónde está la planca? Ah, aquí, vale. Hay otra. Hay experiencia. Vale, poned el fuego en el caldero. Mediante la planca. Esa es. Ah, nada. Te quemas. Primero, eh. Subirme. Ok. O te destrozo la bomba. No, no, yo ya estoy aquí. Ya estaba aquí. Ya estaba aquí. Quienes a puestos espejos. Yo. Estaba leándose por las burbujas, pero si no salió, ¿qué manda? No, luego falla. Bueno, bueno, acabas. Eso falla. Eso falla. Una burbuja. Era necesario un sacrificio para que salga la burbuja. Y va si no te subís muy bien. No, por favor, no quiero volver a empezar. Este nivel es asqueroso.